A partir de hoy en Nicaragua no circula el diario de la prensa en formato papel de acuerdo a información de la gerencia de dicho diario y que obedece al bloqueo una vez más de la papelería y los instrumentos necesarios para su publicación y circulación diaria. Esa medida está dirigida al silenciar a dichos periodistas, a los medios de comunicación para bloquear el derecho de la población a ser informada, a conocer la verdad y en particular en este contexto, después de más de tres años de sistemática represión y graves violaciones a derechos humanos. Se pretende que la sociedad no conozca de todo cuanto sucede en el país. Se pretende tener una sociedad silenciada. El ataque es a la libertad de expresión, al derecho de buscar información y de conocer la información por parte de nuestro pueblo. El atentado es contra la memoria, para imponer la memoria oficial, para restringir todos los espacios de libertad, para que sólo sepamos lo que informa el poder central, para que la verdad que se conozca sea la verdad oficial, distorsionando la realidad que sucede en el país en el contexto de graves violaciones de derechos humanos. No quiere el poder central, la familia Ortega-Zumbrío, que se pregunte, que se fiscaliza, que no quieren rendir cuenta, no quieren que sepamos lo que sucede en materia de la pandemia, cuántos perjudicados tiene la población en materia de derechos a la salud y a la vida. Son los que quieren informar, como ellos dijeron desde 2007, una información incontaminada, incontaminada que significa la verdad del poder, la verdad que no está sometida a ningún cuestionamiento. Nuestra solidaridad para la prensa, para sus trabajadores, para los que diarios buscan información extensiva para el periodismo independiente que mantiene la lucha por la verdad, la lucha por la justicia, informando a nuestro pueblo como un derecho humano. Nicaragua va a ser libre y estamos seguros que el diario de la prensa no va a ser totalmente silenciado. Que esto es por ahora. Nuestro abrazo solidario por esa persistencia y esa resistencia cívica.